Luego de la declaración del candidato a la gobernatura por el partido Encuentro Social, donde llamó a sus seguidores a votar de forma útil por la candidata por la coalición por un gobierno honesto y eficaz, Claudia Pavlovich, la banderada por la alcaldía de Nogales del partido Encuentro Social, Rosario Echeverría, calificó como una decisión personal la cual respeta. Fue un cálculo político y él consideró que en este momento era lo mejor para su candidatura. Yo respeto esa decisión. Desde un principio, desde que nosotros recibimos la invitación para participar en esta candidatura, yo lo entendí no como un proyecto personal, sino como un proyecto de nación. Cerca de su trabajo de campaña, refirmó que su estructura política continúa siendo una candidatura independiente, cual inició sola y sola terminará. Sin una declinación a favor de otro partido político, así lo informó la candidata nogalense. En Nogales seguimos siendo candidatura independiente, seguimos siendo partiendo independiente, así empezamos, así terminamos. Además comentó que la decisión del candidato a la gobernatura no la califica como una traición, sino como un respetable camino a tomar, ya que lo definió como una persona muy clara e inteligente. Y no, 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 no lo siento como una traición. O sea, yo lo siento como una cuestión de estrategia. Él consideró, él hizo su evaluación, él consideró que eso era lo mejor en ese momento para su campaña y respeto esa decisión. Everardo Rivera, Mega Noticias.